Miren ustedes esta reflexión que lo va a ustedes. Miren, cuando Cristo estuvo aquí, Alba, curó esos tres años aquí en la tierra. Bueno, él tuvo treinta y pico años, pero digamos tres años de ministerio en la tierra. Y él andaba con sus discípulos por todas partes, hablando del reino de Dios, expulsando demonios, sanando a los enfermos. Él recorría por todas partes y había fuego, hay viento por todas partes. ¿Estamos? Hay vio viento. ¿Dónde iba Jesucristo? ¿Dónde iban los discípulos? La gente detrás de ellos y señales y todo. Entonces, tremendo había, tremendo. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Eso se perdió. Nuestros años, años, se perdió eso. Se perdió eso. Se perdió eso. Ahora, Cristo, Cristo, el rey, está formando unos, un batallón, unos, un batallón de guerreros, los cuales van a hacer lo mismo que él con sus discípulos hicieron hace más de 2.000 años. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Aleluya! ¡Igualito! Por eso, como he dado a ustedes, es de tremenda bendición todo, porque eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, es algo tremendo. Esto, eso, Cristo lo hizo en un solo lugar, en Israel. Hoy en día, en todo el globo terráqueo, en todo el mundo, Cristo se ha multiplicado. Y usted es uno de esos. Usted, América López, Javier Zúñiga, José de Campo, Elena, todos los que están conectados ahí, usted es uno de ellos. Usted es uno de esos discípulos que andaban con Jesús en su grito. Porque esto es lo que Cristo está haciendo. Y cada vez más, 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 nos estamos expandiendo exponencialmente más, y más, y más, y más. Y ese es el objetivo. Y eso está haciendo. Y lo que va a pasar, nos vamos a inundar la tierra. El mundo con este ministerio, con este poder de Jesucristo, y esta es la voluntad de Dios. Y esto es. Por eso, necesitamos que todos ustedes, desde ya, se vistan uniforme. Vístanse. Pónganse. Si usted, para trabajar, para la escuela, se colocaba un uniforme, usted hará más. Coloque su uniforme, de gorra, de Cristo libera, todo. No, usted puede mandar a hacerla. Usted, hágala. Vístanse. John Félix, todo. Vístanse. Porque para que se vean. Vean, vean. Pues un millón, más de un millón a nivel mundial. Todo el mundo uniformado. Y envíen mis videos, viven fotos a mí, y yo los comparto, y todo, y por ahí, todas partes, todo, para que todo el mundo vea la gloria de Jesucristo. todo. Este es la salvación para el mundo entero. Cristo, Cristo, y a través de este ministerio. Así que, vamos, ayúdenme a llevar esto hasta el fin. A tener que buscar. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. hermanos, siempre crear estrategias, cosas, quito las cosas ahí. Tremendo. Usemos la inteligencia artificial hoy en día. Todas estas cosas, usemos todo eso para expujar del reino de Cristo Jesús. Las redes, Instagram, Tittón, todo eso, usan, Facebook, usen, publiquen todo. que yo creo que usted, multipliquenlo, multipliquenlo, usted, créanlo. Vamos a conquistar, porque es Cristo lo que quiere, hermanos, hermanos, háganlo, vamos a hacerlo, vamos a ver más. Hermano, llevo la gloria mucho en muchos países, pero lo que me ha impresionado más es del lado de allá de Venezuela, en el área de Anzuategui, con la embajada de ahí, que está a cabeza de otros hombres, grandemente, al pastor coronel Luis, Luis Guevara, con la esposa, tremendo, armar un equipo, ahí está Patra Violeta, ahí está Guevara, ahí está José Luis, ahí está Mónica, hay un poco de gente ahí, y eso está levantado. Tremendo, tremendo, eso es lo que da en vanguardia a nivel mundial, eso, hermano, eso, así, así, yo sé que todo, eso va, más, más, para arriba, porque es la voluntad de Dios, y eso es grandioso, así que vamos a conquistar, vamos a conquistar el saque, más duro, por eso estamos viajando, este año viajo, no viaja más, quiero, porque este año, se va, ¿cómo va a regresar? No va a regresar más, vamos a darle duro ahora, dura, yo, Freddy, vamos a darle duro en Panamá, vamos a Panamá, vamos a Panamá, mi hermano, ahora me salgo grande ya, vamos a Panamá, yo soy materia dispuesta, para hacer todo por Cristo Jesús, y los que no pueden ir, pueden ir con la ofrenda, incluso, hay una página, en cristo.rex, ahí dice, ahí dice, donación, donación, para parte de la, de los, de los viajes, que vamos a hacer, de su granito de arena, ahí, ahí, porque vamos a darle duro a esto, a empoderar el reino, de Jesucristo. ¡Canto!